Saludo muy especial para mi gran amigo William Henao y para nuestra super coach Natalia Builes. Los saludo esta vez desde nuestro Dream Trip en Denver, Colorado, donde tuvimos la oportunidad de recorrer las colinas de esta bella ciudad en estos carros de lujo, super de lujo. Ahí tenemos Lamborghinis, tenemos Porsche, tenemos McLaren, McLaren es espectacular, y tenemos Mercedes, bueno en fin, este Dream Trip fue una locura, les cuento que tuvimos la oportunidad de disfrutar de todo esto por solamente 219 dólares por persona, cuando esta es una actividad que solamente el viaje en los carros tiene un costo de 350 dólares, y el hotel donde tuvimos dos noches tiene un costo de 230 dólares por noche aproximadamente, o sea aquí nos ahorramos más o menos un 60% del valor de este Dream Trip si lo hubieran tomado de la manera tradicional, y aparte de todo pues tuvimos unos beneficios que obviamente las personas que viajan de esta forma no tienen como nuestro guía, la cena de bienvenida, unos regalos que siempre nos dan, en fin, una cantidad de cosas, todas estas más gente del club, por acá estamos con nuestro amigo Peter y nuestra amiga Isabela, pasadla buenísimo, y bueno, nada, les mando un abrazo super líderes, yo sé que las vamos a sacar del estadio, que bacano estar trabajando con ustedes, y espero verlos pronto también a ustedes por acá viajando por el mundo con sus letreritos un abrazo ya saben, ¡you should be here!